Ya está amaneciendo amor Ya que yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes dejar Que tú también tienes ganas Que el vato con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos la huella y la hacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la piel pegada Quiero verte toda Todita sudada Pero no me acuerdo Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que el vato con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos la huella y la hacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como me besaba Quiero ver tu piel A la piel pegada Quiero verte toda Todita sudada Ay, que loco compadre Gracias, saludos Hasta Jalisco, viejo